Lo que necesitamos es que los jóvenes sepan que hacer un negocio tiene una serie de implicaciones y entre ellas es la protección de su propiedad. Y reconocer esto es parte de lo que tenemos que ir haciendo con los jóvenes, los adultos y nunca es tarde para aprender que ir al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y registrar tu marca y solicitar tu patente no es tan complejo. Evidentemente la patente tarda por el proceso mismo de lo que comentaban, ver que sea innovador, ver que sea un modelo de negocio, ver que pueda tener un lugar, un espacio en el mercado. Pero esto es, la verdad es que México tiene mucha gente que es reconocida. La semana pasada, en la Semana Nacional del Emprendedor, estábamos entregando premio a jóvenes, talentos de software, que tiene que ver con, evidentemente son derechos de autor, porque la ley dice, la ley de propiedad intelectual dice que son derechos de autor. Y bueno, pero nosotros los protegemos en el INPI. Pero era impresionante, jóvenes de 14 años haciendo juegos que ya están en las apps, ya lo pueden, en la App Store ya lo pueden comprar. Sí somos talentosos, o sea, sí tenemos ese talento. ¿Qué nos pasa? Que seguimos pensando que comprar piratería no daña. Entonces, o sea, tenemos que ser congruentes.